Y tú me haces, me haces, me utilizaste sin cuenta para mí, porque la sombra me haces, porque lo hiciste, porque me fuiste, porque... Allí me sentí, por que eres una razón, en que me presté con mi corazón. Y me siento, y me siento, y me lleno, ahora te decido se ve el olvido. I don't need somebody attention, a que no me diste, porque no me acerdo. Dime que me queda la intención Dime que me quede Dime que aceptaste No te deshacés Sin duda para ti Me regasó Me locustaste ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste? No te deshacés Sin duda para ti Me locustaste Me locustaste ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para ti deshacés! y No pensaste, no pensaste, no pensaste y no era para ti, porque el corazón me no volvente. No pensaste, no pensaste, no pensaste y no era para ti, porque el corazón me no volvente. ¡Gracias!